Pero bueno, ya estamos de este lado de la casa y como les había platicado al inicio del programa, vamos a platicar un tema muy padre. Tu cuerpo, tu espejo. Y está con nosotros la terapeuta y entrenadora físico-corporal Lourdes Velasco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues con este tema, tu cuerpo, tu espejo. O sea, realmente la forma de nuestro cuerpo, la forma en la que nos movemos, este lenguaje corporal que todos traemos, pues es bien importante porque representa algo que nosotros traemos adentro y que a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Solo expertos como tú lo saben. Así que cuéntanos. Bueno, para empezar, si yo te digo tu cuerpo, tu espejo, ¿qué sensación les da? Bueno, yo me pongo derechita. Eso, inmediatamente yo empezamos a hablar de esto y me puse derecha. Pero es como realmente, ¿cómo te ves? ¿Es como te sientes? Como te ves y de acuerdo al movimiento y la flexibilidad que tenga tu cuerpo. Entonces, por un lado, bueno, a veces empezamos a juzgar, ¿no? Como tú dices, a lo mejor me empiezo a poner derecho, a lo mejor empiezo a revisar, me sobra acá, me falta por allá. Justo se trata no de hacer un juicio, sino de hacer una como revisión, ¿no? Nuestro cuerpo sí refleja absolutamente cómo estamos, ¿no? Y esto es desde la mirada, el físico, las posturas, la manera de movernos. Todo eso tiene que ver con cómo estamos internamente, tanto emocional como algún síntoma, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en cuanto al cuerpo, hay algo muy interesante que para nosotros darnos cuenta qué pasa dentro de nosotros, tanto síntoma como emocional, necesita eso interno tocar nuestra superficie. Nuestro sistema perceptivo está en la piel, en la corteza cerebral, entonces, hasta que algo interno toca esa superficie, yo sé lo que está pasando. El problema con eso es que en esas capas hay una capa que es la corporal, precisamente, que es donde tensamos los músculos, donde tensamos los tendones, este, y todo el cuerpo se va contracturando. Y esas contracturas no nos permiten saber qué pasa, ¿no? No nos permiten saber qué sentimos, no nos permiten saber si algún órgano está mal, ¿no? O no está funcionando bien, aunque no seamos médicos. Pero cuando esas estructuras se disuelven o se flexibilizan, puedo enterarme qué está pasando, aunque no sepa qué es lo que me pasa médicamente en cuanto a síntoma, ¿no? Ahora, la forma en que nosotros nos sentimos mal, siempre que tenemos un problema, tanto emocional como cualquier tipo de problema, síntoma, tiene que ver porque traicionamos el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente todos los sistemas trabajan con ciclos de descanso-movimiento, ¿no? Sí, sí, continúa, continúa. Descanso-movimiento. Entonces, cuando nosotros, esos dos ciclos, ese ciclo de dos fases, tienen que estar alternadas y separadas. Pero, ¿qué pasa generalmente cuando yo me voy a preparar para moverme, ¿no? A lo mejor me enojo y quiero hacer algo porque me están agrediendo, ¿no? O creo que me están agrediendo. En el momento en que me voy a mover, me tengo que quedar quieta, ¿no? Ahí mi cuerpo se estaba preparando con la adrenalina y todo para un movimiento y yo lo frené. Eso, ahí confundo las dos fases y ahí me hace daño. Es cuando aparece tensión, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Lo mismo pasa al revés, ¿no? Que es más común también. Mi cuerpo necesita descansar, pero yo tengo que cumplir con todas esas expectativas que yo me pongo o que me ponen afuera y entonces no me lo permito y voy a descansar, no sé, hasta que tenga vacaciones, ¿no? A ver, y estamos hablando solamente como de la parte externa, o sea, lo que estás comentando ahorita de movimientos, estrés, contracturas y demás, o también los órganos internos. Puede ser que en ese momento empiece a fallar el estómago, el hígado, el páncreas, el no sé qué. Sí, claro. Estamos hablando de todo el cuerpo, todo el cuerpo. Los órganos, los músculos, los tendones, los huesos incluso tienen memorias. Toda nuestra historia se va grabando en una memoria y es la memoria celular. No es una memoria mental quién sabe en dónde, sino que es en las células. Eso se llama memoria celular. Esa memoria celular es la que se va estructurando y se va haciendo rígida, por decirlo de alguna forma. Cada vez que traicionamos esta parte del ciclo, se va haciendo algo rígido en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, quiere decir que cada evento que nosotros pasamos tal vez nos deja marcados un poco en nuestra vida. Claro. Pero tú puedes leernos, o sea, puedes leer a las personas. Eso es lo interesante, ¿no? Que tal vez si uno está jorobada o está abierta, ¿cómo es que lees a la persona? Y cómo también ayudarnos a nosotros a leernos y ver si está funcionando todo bien por dentro o hay algo que está mal. Claro. Bueno, una forma como rápida, fácil, para alguien que no sabe toda esta parte de conceptos, por decirlo así, es revisar el cuerpo y el cuerpo desde arriba hasta el dedo del pie tiene que ser igual de flexible que de fuerte. 50 y 50. ¿Qué pasa si tienen una situación en la que el corazón se tiene que acelerar por alguna emergencia, o lo que sea, el corazón se acelera y no tiene espacio porque eso está rígido. No puede bombear y es donde da un paro al corazón. Ok. Como eso pasa todo con los órganos. Entonces, una parte es revisar mi cuerpo, ¿dónde le falta flexibilidad o le falta fuerza? Si soy demasiado flexible, bueno, pues voy a ceder ante todo, ¿no? Entonces me va a llevar la vida ahí como papalote a ver para dónde. Si soy demasiado tensa en algunas partes o en extremo rígida, mi mente va a ser igual. La mente, el cuerpo refleja cómo es la mente. Entonces tenemos, bueno, una parte es flexibilizar y fortalecer desde el dedo hasta acá. Si yo doblo aquí la cadera, que es de aquí a aquí, tiene que estar completamente suelta para todos lados. Y la tercera es la espalda. La espalda tiene que ser fuerte y flexible. O sea, poderse mover para todos lados, pero tener esa cierta fuerza. Ok. Y esto es como lo comentabas, esta parte como externa. La verdad es que ya nos queda bien poquitito tiempo, pero sí me encantaría que regresaras a la casa. Y entonces ya habláramos, y de todo, o sea, de a lo mejor alguien que padece, como te decía, del estómago o de lo que sea, para que nos digas cómo se puede detectar, de dónde viene y si realmente se puede arreglar a través de este tipo de terapias, ¿no? No tanto con medicinas. Ya la comprometimos. Sí, tienes que regresar. Tienes que regresar. Muchísimas gracias, Lourdes, de verdad, gracias por estar aquí. ¿Y qué les parece si vamos con algo que tiene que ser?